Tomando en cuenta la problemática que estamos viviendo como sociedad, la Iglesia de Toluca manifiesta su legítima preocupación. Preocupación que deriva de la desintegración familiar, violencia social, divorcio, valores sepultados, hijos en rebeldía, deshonra a los padres, ideologías estatistas, abandono de hijos, derogación de leyes, violencia física dentro de los hogares, entre otras. Razón por la que invitamos al público en general a nuestra segunda campaña familiar. Esto en las siguientes fechas y horarios. Sábado 5 de agosto en un horario de 12 am en adelante. Domingo 6 de agosto en un horario de 11 am en adelante. Lugar, congregación de ojuelos. Aunado a esto, habrá actividades para niños. El tema 1 se titula, Problemática social y sus raíces que afectan a las familias. Tema 2, un gran mal con poca difusión. Tema 3, padres responsables de la conducta y formación de sus hijos. Familias adiestradas para la batalla. Tema 4, problemática familiar desde su concepción, entre otros temas que se estarán abordando. La entrada a este evento es libre y sin costo alguno. Te esperamos. No faltes.